Se puede perder una vez tras otra. Nunca se acaba el fracaso. No hay victoria final, ni ninguna otra. Se necesitan las treguas, el perdón y los olvidos. Y sin embargo, un día sangre, otro día agua, lo mismo que las nutre, de las heridas sale lo mismo que no sana.